Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de expresión gráfica de esta universidad, UDIMA. Continuamos en la unidad didáctica número 4 y vamos a ver a continuación la solución del ejercicio propuesto número 1 de vistas diédricas. Bien, el ejercicio nos planteaba lo siguiente, o sea, hacer las vistas diédricas necesarias del siguiente sólido en el sistema europeo. O sea, ya me está planteando desde un principio que se trata del sistema europeo. Pues bien, para hacer las vistas diédricas planteamos seis pasos fundamentales. El primer paso es determinar en qué sistema lo vamos a hacer en el europeo o en el americano. Aquí específicamente el ejercicio ya nos planteaba que era en el europeo. A continuación tenemos que determinar el punto de vista para saber cuál va a ser nuestra vista de alzado. Luego tenemos que ver cuáles son las vistas principales necesarias que tenemos que hacer en nuestro dibujo y a partir de ahí hacer un croquis. Luego ver si son necesarias o no las vistas especiales. A continuación calcular la escala óptima del dibujo. Y luego ya hacer toda la preparación del dibujo para realizarlo directamente en el software de diseño, en este caso AutoCAD. Pues bien, comenzamos con el paso número uno, que era determinar el sistema europeo o el sistema americano. Como decía, el ejercicio nos plantea que se trata del sistema europeo. Por lo tanto, en el sistema europeo el objeto o la pieza se coloca en lo que es el primer cuadrante entre lo que es el observador y el plano. ¿Vale? Por eso decimos que los pasos de mira del observador, pues es el observador, pieza y a continuación plano. Y recordamos también que en el cajetín el símbolo que hay que poner, como se trata del sistema europeo, es este que tenemos aquí. ¿Vale? Que es el símbolo que representa al sistema de representación europeo. Bien, el paso número dos es un paso pues muy importante, que es el punto de vista, ya que a partir de aquí vamos a determinar cuál es el alzado de lo que son las vistas. Entonces, recordamos que el alzado, pues es la vista más representativa, o sea, la vista que más detalles tenga y que podamos nosotros captar. Si este criterio no es suficiente porque existen muchas vistas con muchos detalles, pues entonces debemos guiarnos, si podemos, por la orientación de uso de lo que es la pieza. Entonces, recordamos que a pesar de que trabajamos con un programa CAP, estos programas no son responsables, obviamente, de poder elegir un alzado. O sea, ellos no son capaces de descifrar cuál de las vistas va a representar el alzado. O sea, esto depende totalmente de nosotros, ¿vale? De los ingenieros, de los técnicos que vamos a representar las vistas de este objeto. En este caso, es muy sencillo, obviamente, donde más detalles hay es desde este punto de vista, por lo tanto, este va a ser nuestro alzado. A continuación, tenemos que determinar cuáles son las vistas principales y a partir de ahí hacer un croquis. Como sabemos, existen seis vistas como máximo, ¿vale? Para lo que es una pieza. Las tres vistas principales, pues normalmente siempre son el alzado, la planta y el perfil izquierdo, ¿vale? Pero este es otro de los casos en el que somos nosotros responsables de economizar lo que es el número de vistas, cumpliendo siempre el principio de poder nosotros reconstruir a partir de estas vistas del objeto la pieza en tres dimensiones. Si somos capaces de reconstruir a partir de estas vistas, significa que estas vistas son correctas, ¿vale? O sea, pero es importante que sepamos nosotros economizar lo que son las vistas. O sea, si una vista no es necesaria para poder reconstruir el objeto, pues esa vista obviamente no se hace. Puede ser que no me haga falta un perfil izquierdo, puede ser que en vez de las tres vistas necesite también el perfil derecho. O sea, pueden pasar cualquiera de los casos. En este caso, pues como decíamos, este va a ser el alzado, esta sería nuestra vista superior, la planta y esta sería pues el perfil izquierdo, ¿vale? Entonces a partir de aquí hacemos nuestro croquis, ¿vale? Muy importante el croquis, con todas las medidas principales para poder después representarlo en lo que es el programa de diseño. Luego tenemos que ver si es posible la existencia de vistas especiales. ¿Cuáles son las vistas especiales? Pues están, por un lado, las vistas auxiliares, que las vistas auxiliares las veréis más adelante en la última unidad. Pero son vistas que se utilizan cuando, por ejemplo, existen caras que no son paralelas a los planos, que son oblicuas a los planos con los que estamos trabajando. Luego podemos tener las vistas, específicamente las vistas locales, que son las vistas que usamos para representar un detalle. Por ejemplo, por aquí, un detalle geométrico de una pieza de un objeto. Y luego están las vistas simplificadas, que pueden ser vistas, por ejemplo, de piezas simétricas, como esta que tenemos aquí. O podemos tener una pieza con igual espesor, ¿vale? Entonces, como tiene un igual espesor en toda la pieza, pues entonces se simplifica y se pone lo que es el espesor que tiene. En este caso, pues no tenemos ninguno de estos casos. A continuación, tenemos que determinar la escala, o sea, la escala que tenemos que aplicar para que nuestro dibujo quede perfectamente encuadrado dentro del espacio disponible que tenemos, ¿vale? Exactamente, cogemos los espacios horizontales, los espacios verticales de cada una de las vistas de nuestro croquis. Ponemos unos espacios de uniformidad, que pueden ser esto o pueden ser otros, y determinamos una escala. A partir de aquí se escoge la escala óptima. Esa escala óptima, pues se aproxima a una escala normalizada y aplicamos entonces una escala, en este caso de reducción 1-4. A continuación, preparamos todo para dibujarlo, lo que es en AutoCAD. O sea, definimos lo que es el límite, si queremos la rejilla con rejilla, cogemos la plantilla del cajetín. Por el momento, esto no lo tenéis que hacer, ya lo haremos más adelante. Luego definimos las capas, como estamos hablando de unas vistas diédricas, pues necesito una capa para las aristas visibles, ¿vale? Que le ponemos el nombre que nosotros querramos. Recuerden que esta capa tiene un grosor mayor que el resto de las capas y que la línea es continua. Luego necesitamos una capa para las aristas ocultas, pues bien, van en líneas discontinuas y tiene un grosor más fino que las aristas visibles. Luego necesitamos siempre una capa para las líneas auxiliares para poder trabajar. Luego una capa para cotas, que ahora mismo no lo van a usar porque no hemos dado todavía acotación, pero que ya se realizarán. Y realizamos ya lo que es nuestro dibujo en AutoCAD, respetando los espacios de uniformidad que hemos visto. Y por último, cuando veamos acotación, pues ya acotamos lo que es el dibujo. Pues bien, con esto terminamos lo que es la resolución de este ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.